Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Godínez Muñoz. Bienvenidos a otra nueva edición de Hoy, Wisconsin Today. Esta semana en Hoy, Wisconsin tenemos la visita de Eduardo Perea Hernández, un joven líder de la comunidad que nos habla acerca de su carrera y sus sueños de llegar a ser presidente de esta nación. También le damos la despedida a Juan Carlos Ruiz, un hombre que era un líder comunitario que perdió la vida hace una semana, pero que nos deja la herencia de un carnaval latino en Milwaukee. También hablamos sobre el reconocimiento a una madre latina, Patricia Morales, quien trabaja fuerte y duro para poder darle a todos los niños en una escuela alimentos saludables, pero también su tiempo como voluntaria. Además, tenemos entrevistas con muchos artistas y muchísimo más aquí en Hoy, Wisconsin Today. Una vida a plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son la causa número uno de muertes de niños entre 1 y 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Godínez Muñoz. Bienvenidos a Hoy, Wisconsin Today. En este segmento tengo a un invitado muy especial, un joven latino. Él es Eduardo Perea Hernández, un joven líder en la comunidad que se encuentra estudiando ciencias políticas en la Universidad de Marquette y viene a hablarnos acerca de cómo él está luchando para nuestra comunidad y también por qué él podría llegar a ser un futuro presidente de los Estados Unidos. Bienvenido, Eduardo, al programa. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Para mí, un placer. Eres un orgullo latino. Quiero felicitarte de antemano por todo lo que has hecho de niño por nuestra comunidad. Ya que iniciaste tus pasos muy jóvenes, quiero que le platicas a la comunidad. Bueno, pues empecé desde que me acuerdo cuando mi papá y mi mamá me llevaban a las marchas y desde chico me decían, oh, pues tú, tu familia es inmigrante, tú no necesariamente cruzaste, pero nosotros cruzamos por ti, así que nosotros estamos viviendo esto y tienes que saber de dónde venimos y por qué estamos sufriendo. Entonces, desde chico yo venía con la idea de que soy mexicano-americano, que soy chicano, pero que tengo que luchar por mis raíces inmigrantes, no nada más mexicanas, sino inmigrantes, porque inmigrantes incluye todo, incluso europeos, de todo tipo, africanos, latinos. Entonces mi papá me dijo, tú, pues ya, empieza desde chico, te llevó a las marchas, me llevó. Incluso cuando no me quería llevar porque iba a faltar a la escuela, yo lloraba y decía, no, yo quiero ir, yo quiero ir. Y iba, y a fuerza iba, y ahí en las líneas de enfrente iba y marchaba con mi papá. Él ayudaba y gritaba las divas y eso, todo eso. Sí se puede. Sí se puede, ahí estaba mi papá. Y desde ese entonces miraba a mi papá y dije, pues, como mi papá, yo veo un líder en mi papá, que él no pudo ser porque tuvo que venirse desde México a Estados Unidos. Si él tuviera la oportunidad, le apuesto que él fuera una persona mejor que yo, incluso. Pero así nos sucedieron las cosas y él no está triste. Él, gracias a Dios, está feliz con nosotros y ve ese liderazgo en nosotros, en mi hermano menor, mi hermana menor, mi hermana mayor y yo. Y yo quiero ser un líder con mi papá y desde chico dije, voy a hacer algo. Y luego sucedieron unas cosas con inmigración con mi mamá y dije, no, yo voy a ser abogado de inmigración para ayudar a mi mamá y a gente como mi mamá. Y luego decidí mejor, no, pues, a gente de inmigración no hace tanto, ayuda a una persona. Correcto. Y dije, más bien voy a ser el presidente, porque el presidente puede ayudar a toda la gente a la misma vez. Y me encanta tu mentalidad, porque creo que es muy importante fijarnos metas y tú ya tienes esa meta y yo creo que todos aquí en la comunidad que me están escuchando estamos de acuerdo que necesitamos un futuro presidente latino, pero que sea nuestro. Porque te has dado cuenta ahora, sí, es cierto, era el sueño de muchos tener a alguien que corriera para presidente. Tenemos a estos republicanos, representantes republicanos, Ted Cruz, que dice, bueno, pero no va con nosotros, necesitamos a alguien como tú. Sí, de hecho lo veo y es una posibilidad de que Cruz sea el próximo presidente. Y también Rubio vemos eso y Rubio habla muy bien el español. Entonces, yo me pienso y digo, ma, pues, ¿por qué no están con nosotros? Es que ellos no saben la experiencia de un inmigrante. No saben lo que es sufrir, lo que es vivir con miedo de que tus padres no lleguen a la casa un día. Correcto. Incluso que los veas ir a México, a El Salvador, a Costa Rica, donde los deporten. Ese es un miedo que nosotros vivimos y no es un miedo que nos tiene que acabar, sino un miedo que nos tiene que motivar para hacer algo y hacer a alguien. Entonces, ellos no crecieron con ese miedo. Y nosotros, sí, y por eso necesitamos a alguien que sepa lo que es ese miedo y usar ese miedo de una manera positiva, porque también tenemos gente en la comunidad que gracias a estos problemas sociales no piensan que tienen un futuro, pero el futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos. El querer es poder. Eso mismo. Háblame un poquito de, estás estudiando en la Universidad de Marquette, ¿qué significa iniciar tus estudios en una universidad, como dicen, de renombre, pero a la misma vez, el primer paso hacia tu destino? Sí, desde chico he querido ir a la Universidad de Marquette, porque lo miraba como, oh, pues está en Milwaukee, es una universidad muy famosa, entonces un día voy a ir ahí. Entonces, desde chico también iba a Nativity Jesuitas Middle School, que es una escuela jesuita, y luego después de ahí a Marquette High School, que también es una escuela jesuita, y entonces dije, no, pues voy a continuar con los jesuitas y me voy a ir a Marquette, a la Universidad de Marquette, al cabo que ahí también tienen un muy buen programa de ciencias políticas. Correcto. Y fuera de cámara, estamos hablando que estás trabajando como líder, porque sé que estás muy envuelto, creo, en Voces y el grupo Yes Youth, Empowering Latinos, pero a la misma vez, estás hablando que estás trabajando para una beca. Háblame un poquito de eso, que es muy importante para ayudar a jóvenes inmigrantes. Sí, de hecho en la escuela, como es mi primer año, los estudiantes anteriores, que ya se van a graduar, empezaron este movimiento como hace dos años, la idea de una beca para estudiantes indocumentados, lo cual ya existe, una en la Universidad de Loyola, en Chicago, entonces nosotros dijimos, dijimos, oh, pues es posible, como ellos la tienen, hay que pedir ayuda de ellos, preguntarles, y entonces ese movimiento empezó como hace dos años. Ok. Entonces llegué yo y llegué motivado también igual, y dije, no, pues quiero ayudar, no voy a esperarme hasta mi último año también para ayudar. Quiero empezar desde luego para que me conozca la gente, para que ayudemos a estos estudiantes que tienen el mismo derecho de estudiar a nosotros. Estos estudiantes son mis amigos con los que crecí, con los que jugué fútbol, con los que fui a misa, a todo, incluso tuvieron mejores grados que yo en la escuela, y por su falta de documentos no pueden ir, eso no es justo. Entonces nosotros tenemos que ser la voz para esos estudiantes que no la tienen. Entonces yo decidí ayudar, entonces ahorita estamos en eso, en buscando donaciones, donantes, gente que nos ayuda en la comunidad latina. Perfecto. Entonces en estos años, unos dos, un año quizás, este sueño podrá ser realidad, y podrá ayudar a muchos estudiantes, la idea sería de nuestra propia comunidad. Perfecto. Entonces quiero que le hagas un llamado a la comunidad, y quiero que le hagas un llamado al que esté viendo este programa, para que si quiere donar, para ayudar a los jóvenes, pero a la misma vez un mensaje para nuestros jóvenes futuros líderes. Quiero darles un mensaje a ustedes, de que le echen ganas, más que nada que le echen ganas, que un movimiento no se empieza con una persona, un movimiento se empieza con una comunidad, con mucha gente, un movimiento solo es bueno si tiene líderes y persiguientes que ayuden y que soporten y que respalden a ese movimiento, y este movimiento es un movimiento inmigrante, y no nada más tenemos que participar en una marcha y ya, en una marcha cada año, no hace nada. Correcto. Cada día de nuestras vidas tenemos que buscar momentos en el cual podamos implicar estas ideas. Por ejemplo, en la escuela, si vamos a escuelas privadas, anglosajonas, ahí muchos de esos estudiantes, gracias a Dios, no tuvieron que pasar por lo que nosotros, o nuestros padres tuvieron que pasar. Entonces no podemos vivir con el pensamiento de que, oh, estos estudiantes son malos, los anglosajones son los malos. No, lo que es malo es el sistema inmigratorio, eso es lo que es malo, la gente no es mala. Entonces lo que uno tiene que hacer es hablar con esa gente, informar a la gente más que nada, para que ellos sepan lo que se siente y para que ellos, para que tú le des una cara al problema, para que ya cuando hablen sepan y tengan esa mentalidad de que nosotros no somos malos, no venimos a robarles el trabajo, que el gobierno nos paga todo, no. Nosotros somos gente igual que ustedes, eres mi amigo, yo soy tu amigo. Entonces la diferencia no es nada, la diferencia es un label, como dicen, eso es todo lo que es. Entonces yo quiero de antemano felicitar a tus padres y a tu familia por haberte, como dicen, hecho así como eres, porque la crianza tiene mucho que ver. Felicidades a tus padres, un orgullo latino y ustedes comunidad, estamos aquí en nuestro segmento Orgullo Latino de Wisconsin. Hoy han conocido un poco de Eduardo Perea Hernández, un joven líder en nuestra comunidad que quizás en un futuro llegue a ser presidente de nuestra nación. Así es que nosotros nos vamos a una pausa. No se muevan que regresamos con más en unos instantes, espero que conste que Eduardo vuelve con nosotros en otro programa para hablar más sobre temas de importancia para nuestra comunidad. Regresamos en unos instantes.